Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 19 Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Mi amado Señor, la noche ya ha pasado. Los primeros rayos del sol empiezan a entibiar la mañana. Y el canto alegre de las aves nos anuncia que un nuevo día está apareciendo. Bendito Señor, te doy gracias por cada uno de los momentos vividos y todas las hermosas bendiciones que me has dado hasta el día de hoy. Gracias Señor también por tu amor, por tu bondad y por el maravilloso regalo de la vida. Tú siempre me brindas todo, incluso más de las cosas que necesito. Tú me cubres con tu manto, me das un hogar y una familia. Nos brindas el pan de alimento y nos tomas de la mano, llevándonos cada día por caminos seguros de dicha y bendición. Qué hermoso es poder vivir con alegría y la certeza que sólo da tu compañía. Te pido que en este día, tu presencia sea constante en mi senda y que tu Espíritu Santo sea conmigo a donde quiera que yo vaya. Mi amado Señor, en este nuevo día, quiero poner mi vida y la vida de cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Amado Señor, te presento nuestros sueños. Todas nuestras actividades están hoy en tus santas y benditas manos. Por favor, te suplico, ayúdanos a alcanzar nuestras metas y a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera posible, dando testimonio de tu amor y de tu misericordia. Bendito Señor, te pido que seas tú, llevándonos por senderos de dicha, victoria, plenitud y seguridad. Por favor, bendice a donde entramos y bendice de donde salimos. Permítenos hacer el bien sin reparo ni medida. Y por favor, aleja a los malvados y líbranos siempre de todo mal. Permite que en este nuevo día, la alegría, la comprensión y la bondad colmen el mundo de tu santo amor y misericordia. Amado Señor, dale tu consuelo al que sufre, sana al enfermo, dale esperanza al abatido. Amado Señor, en este día, dejo todo temor a un lado y pongo toda mi confianza en ti. Por favor, Señor, guía mis pasos y permíteme tener un día lleno de dicha, de bendición. Y de prosperidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama. Gracias. 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 Gracias.